Miren que hermoso, miren Feliz día del amor, Wendy Para los que dicen que yo no quiero a Wendy Quiero que diga la verdad No, es la verdad, es la verdad 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 ¿Cuál verdad? Miren, miren gente ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Lo rojo, el amor Uy, qué feo Uy, qué feo Uy, qué feo ¿Qué pasa? Le estás dando demasiada importancia a alguien que no importa si está con vos o no. O le estás sufriendo y no entiendes por qué. Vamos a ver acá. ¿Sabes qué pasa? Le estás dando demasiada importancia a alguien que no importa si está con vos o no. O le estás sufriendo y no entiendes por qué. ¿Sabes qué pasa? Le estás dando demasiada importancia a alguien que no importa si está con vos o no. O le estás sufriendo y no entiendes por qué. O le estás sufriendo y no entiendes por qué. Miren. Qué rico, miren. Ahí está. Saludos, gracias. Ey, saludos a toda esa gente que decían que nos íbamos a llegar el 14 de febrero juntos. Ahí está. Ahí está la muestra de cómo íbamos a llegar el 14. Ya rompimos la maldición. Así es. Ya rompimos la maldición del amor. Hola, Cindy. Samara, saludos. Saludos. Saludos, Samara. Saludos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es conmigo. Quiero ver, quiero ver a ver qué es. No es conmigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo quiere, verdad? Lo quiere, amor. ¿Qué mal? No. 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 Buen día. No. 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 la humildad ah ya bonita no como la humildad hola bueno gracias que tal esta decir no va eso no tiene hasta que pase la gente miren yo como brillo con filtro ya no tengo no tiene facebook esta mas bonito el pastel miren esta miren el salvador saludo saludos bonaco jajaja miren este que no se puede de la madera esta saliendo por eso hay un gran rio Gracias, y no solo sosteneré este buen diseño de mi estimado. Feliz día, bendiciones, que Dios los bendiga y feliz día del amor y amistad. Enhorabuena para todos. Gracias. 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 Gracias.